Vamos a hablar de las diferencias entre las úlceras por presión y las lesiones asociadas a la humedad o lesca. Hay seis factores que debemos tener en cuenta. En primer lugar debemos averiguar la causa de la lesión. La UPP se produce por presión y o cizalla, mientras que la lesca se produce por humedad. El segundo factor a tener en cuenta es la zona de la lesión. Las UPP normalmente, aunque no siempre, se producen en zonas con prominencias óseas, sacro, maleolos, trocánteres y las lesiones asociadas a humedad se producen principalmente en pliegues submamarios, abdominal, ingles o zona perianal. A continuación podemos obtener información de la forma de la lesión. Las UPP se observan bien definidas y los bordes son claramente identificables. Por otro lado, las de SCA son difusas, irregulares y dispersas. Otra diferencia clara es la presencia o no de necrosis. Una UPP puede presentar necrosis, mientras que una lesca no. El color del lecho es otro atributo a tener en cuenta. Las UPP pueden ser de diversos colores según el tejido lesional, rojo, negro, amarillo. Las lesca, por otro lado, son de colores rojo, rojo brillante, rosa o blanco. Y la última diferencia y la más importante es el tipo de cura. Las UPP se realizan en ambiente húmedo y las lesca se realiza cura seca.